La Comunidad de Mapuche La Comunidad de Mapuche Nos hemos ganado su confianza. Aquí murió el sargento Albornoz, primer uniformado caído en este conflicto. Aquí hace una semana fueron atacados niños, ancianos y mujeres por fuerzas de carabineros, luego que fuesen quemados dos camiones. Aquí nos sorprenderemos con parte de la verdad de este doloroso conflicto. Puente Wilkul Mapu será nuestro hogar por unos días. De noche y escoltados por comuneros vamos sorteando los árboles caídos que le permiten en caso de allanamiento estar preparados. Nos cruzamos con un vehículo de la Cruz Roja, único estamento sanitario presente en este lugar. Todas con puntos, entonces todas con sutura, entonces no se podrían hablar de muy leve que digamos. El último allanamiento dejó 10 comuneros heridos, entre ellos niños y ancianos y cuatro carabineros golpeados. El motivo de la presencia policial detener a Eric Montoya, acusado de homicidio frustrado a carabineros. Estas las últimas imágenes con su rostro desfigurado y aún en el hospital de Angol. Y es que es difícil en esta zona que algunos de los uniformados que deben ser garantes de la seguridad no tengan sangre mapuche. Un ambiente tenso y en la comunidad pobreza, sensación de abandono, miedos e inseguridades. Entramos a la casa del Kimche, sabio anciano, en Mapudungún. Sus piernas con 78 años se infectan tras los balines que penetraron. Me voltó y me dio un balazo, me dio como cuatro balazos. Rodeado de sus nietos quería impedir que ellos se asustaran. Peor aún, cuando vio que carabineros los atacaba también a ellos. Su nieta Amalia lo acompañó hoy. Ella, entre llantos, fue testigo esa violenta mañana. Perdió su placa que aún no encuentra. Revisamos su ropa que llevaba puesta, destruida y ensangrentada. Los cartuchos que quedaron dentro de su pequeña y fría casa, humillado y avergonzado, este Kimche, frente a sus 40 nietos, no le duelen tanto las heridas como su orgullo perdido. Maten a ese indio, maten a ese indio, maten a ese indio y ya. ¿El fiscal? Sí, y lo sacó la madre de todos los caballitos. Uno de sus hijos lo consuela con salmos. No soporta los dolores, el frío hace su parte, congelando también su moral. ¿Por qué no me mataron al tiro? ¿Por qué me dejan sufriendo así como estoy ahora? Continuamos el recorrido. Entre quebradas descubrimos que son pocas las posibilidades de plantar algo aquí. Las casas están muy cercas unas de otras. 50 familias, más de 40 niños que dejaron de ir al colegio tras el último allanamiento. Cinco de ellos son de segundo, hijo del Kimche, quien corrió a socorrer a su padre, herido. Cuando yo lo abracé a mi papá, y ya estaba manco, y cuando caminé yo dos pasos vi y sentí un balazo por detrás también. Aún tiene seis perdigones que no fueron extraídos. Su rodilla reventada. Me pisaron la pierna que estaba aliada, aquí la cintura, la cabeza, me agarraron aquí del pelo y me hacían contra el suelo abajo. De ahí los comuneros lo llevaron al hospital de Coyipulli, donde dice siguieron los maltratos. Y cuando el doctor terminó, ya dijo no te saco más, me aburrí sacándote tanto. Ya le dije déjala así, nomás le dije yo no creo que sea tan grave. Su silencio. Nos protegemos de la intensa lluvia unos momentos bajo su ruca. Lo que más le duele es el miedo y las preguntas de los menores. Su esposa Teresa nos cuenta que esta vasija es la única que les queda de sus antepasados, todas las demás destruidas en allanamientos. Aún no nos ganamos la confianza absoluta. Tienen temor, sienten recelo, el huerquén se encargará de conversar para continuar nuestro trabajo. Por mientras, recorremos el sector que rodea esta comunidad, el Fundo Centenario, 200 hectáreas de Juan de Dios Fuentes, en donde se encuentran cementerios y lugares sagrados, tapados por frondosos bosques de pinos y eucaliptus, rodeado por garitas de carabineros, alertados por nuestra presencia. Los cercos de este fondo han sido cortados en algunas ocasiones. Llama la atención que buses, camionetas y zorrillos estén estacionados permanentemente en dominios de la forestal Arauco. Otro detalle, imágenes de los allanamientos en camionetas, también de la forestal. Volvemos y el huerquén ha logrado en parte disipar los temores de sus comuneros. Aún los impactos en las paredes, aquellas que ya no los protegen. Lautaro, menor de edad, siente que ni su nombre hace peso frente a lo que denomina represión. Cortaba un ciruelo cuando sintió gritos y corrió a su casa. De pronto, notó que su cuerpo se quemaba. Once perdigones entraron en su piel adolescente. Todos por la espalda, pese a su dolor, le preocupa a su madre. Un poco de pena porque le he pegado a una mujer. Y una es tu madre. Sí. Fuimos a Coyipulli, a una audiencia que pretende condenar a dos jóvenes de 18 años a 20 años de cárcel por homicidio frustrado en contra de carabineros. Según la fiscalía, habrían golpeado a los uniformados, dejándolos con heridas graves. Confirmamos que el huerquén de la comunidad, Daniel Melinao, es seguido por funcionarios policiales de civil. Aquí nos encontramos con el fiscal Luis Chamorro, presente en todos los allanamientos como garante de la justicia. Nos reconoce que sabe que se le acusa de persecución. Lamentablemente es así. Simplemente uno cumple la función que le está asignada a la ley, en cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico y de las resoluciones judiciales. Salen los dos jóvenes imputados, cuatro miembros de alta seguridad de gendarmería, con arma en puño. Más los dos que cuidan a sus madres. María ya está agotada de moverse entre la cárcel, la fiscalía y los juzgados. Sin trabajo y con un esposo que gana 80 mil pesos. Un hombre joven quiere trabajar, quiere tener sus cosas, quiere estudiar. Imagínense, perdió su estudio un mes y después tenía que hacer la práctica. Y eso te perdió, pues todo. Encontramos también al coronel Iván Vega, quien hizo unas declaraciones consideradas antimapuches, amenazando con nuevos allanamientos. No quiso hablar en cámara, pero nos recibió. Dice no estar arrepentido y que cumple con la ley. Según el oficial, el pasado allanamiento dejó cuatro de sus carabineros heridos por golpes de palos y hachas. Llega la Cruz Roja a ver las heridas infectadas. Continúa la lluvia y el viento en la Araucanía. Lautaro encabeza la lista. No podemos hablar de leves, porque estamos hablando de siete, ocho lesiones por pierna, por ejemplo. La noche anterior, el viento voló parte de su casa y su baño, pero no la cantidad de lacrimógenas que han sido lanzadas en su terreno. El día que murió el sargento Albornoz, ella fue la primera en verlo asomarse al frente de su casa con cerca de 100 efectivos policiales. De la manera que llegaron yo mismo, yo estaba en el alto de las casas ahí, escuchando como gritaban la gente, como lloraban los niños y como empezaron a disparar ellos. Esta vez nadie de su familia salió herida, pero en noviembre pasado no tuvieron la misma suerte. Hasta ella recibió un perdigón en su mama. Fue atrás de su casa, en la de su sobrina, donde cayó Albornoz. Nancy enfrentó al supuesto policía que le habría disparado por accidente. Esta es su versión de lo sucedido. ¡Se lo mató! ¡Usted mató a Albornoz, oiga! Y ahora dice que nosotros, que Mapuche, fueron. Ahí fue donde cayó el carabinero. Yo en el momento que sentí los disparos, estaba en esa parte de mi casa, en la esquina allí, y un grupo estaba escondido por esa parte de mi rancho, ahí atrás. Atrapada, pero solo a tres metros, con su hija. Lamentablemente, de testigo también. Son niños que no pueden dormir bien. Son niños que se atemorizan frente a la presencia de carabineros. Son niños que juegan a carabineros y mapuche. Estamos generando más violencia a futuro. Eso es lo que estamos haciendo. Por su parte, hoy en Santiago, el defensor nacional público mostró su inquietud de que el fiscal Luis Chamorro esté presente en todos los procedimientos, y que como se ha considerado víctima, dijo, no debe seguir en el caso. Por tanto, lo que ha hecho la defensoría es solicitar que se inhabilite, de manera que se designe un nuevo fiscal, y tener transparencia, tener equilibrio, tener un ministerio público objetivo y que pueda desempeñar su labor. El llamado del huerquén. El guillatún se hace en el cerro Chihuahue, poderoso. El único sagrado que les queda. Difícil entender la cosmovisión de este pueblo. En Occidente comprendemos todo de a uno. De ahí, nuestro individualismo. Para los mapuche, todo es de a dos. De ahí que la tierra no se vende, pues no se está sobre la tierra, sino que se es parte de ella misma. Tenemos antecedentes claros, donde muestran de que hay un cementerio indígena en la cual hoy día está plantada por las empresas forestales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahí está sepultado el lonco. Toda crisis es una oportunidad de cambio. Garantes de la justicia, memoria histórica y dolor. Los tres protagonistas de este conflicto. Una disputa de años, que quizás una sola frase, máxima para el pueblo mapuche, podría terminarla. Levantemos la cabeza, que siempre amanece para todos.